¿Quiere? ¿Quiere? ¿No me crees? Vamos a seguir avanzando. Ya, ya está. Vamos a ver este apodero. Vamos a ver con todo cariño. Saludos a todos y a todos y a todos. ¡Y arriba a las chicas enamoradas! ¡Alguien cariño! ¡Estamos bien secretanos! ¡Adiós todos los niños para que nos escuchen! ¡Pueden ser muy bien! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Siento una extorsión, tanda acerón Y no encuentro con qué llenar Este universo no me confió Por más que buscó Y se me gustar Siento una ley Un lugar con amor Siento un camino con el sol ¡Oh, oh, 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 oh! Con mi vista que paseó Y no encuentro de lugar Una bendición que no se cumplió ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Paz que buscó Y se me gustar Nuestro ley ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vende conmigo! ¡No me vengo a pisar! ¡Vende conmigo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.